¿Cuántas veces hemos hablado en el programa de la importancia, en la medida que se pueda, de donar sangre una vez que estés recuperado de coronavirus aquí en Bahía Blanca, específicamente en el Hospital Pena? Sí, de donar plasma, perdón, dije de donar sangre. ¿Y por qué esta importancia? Bueno, por los estudios que se venían haciendo con el plasma y su aplicación en personas que estaban transitando la enfermedad, bueno, finalmente se sabe que el plasma de convalescientes, este que por ahí te sacaron a vos acá en el Hospital Pena, aplicado en mayores de 65 años, con no más de 3 días desde el inicio de los síntomas de COVID-19, logran reducir el impacto de la enfermedad en esta población, que es absolutamente vulnerable, sabemos que las personas mayores de 65 años ocupan esa franja que es por ahí la más vulnerable frente al virus. Entonces, dentro de esas 72 horas lleva una eficacia del 61%, esto es un informe que se dio a conocer en base a un estudio argentino que estuvo coordinando la Fundación Infant, y bueno, esta aplicación es suficiente para que la infección se convierta en una enfermedad grave. Este estudio estuvo liderado por Fernando Pollack, y bueno, y justamente llegan a esta conclusión. Obviamente que del estudio participan un montón de actores, eso es lo que venimos hablando, ¿no? El Estado cómo está presente de diferentes formas para poder llegar a estos resultados, y bueno, y hacer la vida más fácil para las personas que estén atravesando la enfermedad, sobre todo para aquellas que son mayores de 65 años y que son consideradas grupo de riesgo. Y es por eso que nos hemos puesto en comunicación con Mario Rovere, él es director de la Escuela de Gobierno en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y se encuentra en línea y por supuesto ellos han participado y colaborado en esta investigación. Mario, buenas tardes, ¿cómo le va? Virginia y José los saludan de aquí, de Radio Urbana de Bahía Blanca. Buenas tardes, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Por favor, gracias Mario por atendernos, imagino la presencia que requerirá de su trabajo, y bueno, sin embargo, aceptó estos minutos aquí con nosotros. Mario, queríamos preguntarle, bueno, ¿cómo ha sido llevar adelante este estudio? Y bueno, ¿cuáles han sido los resultados? Porque se venía trabajando con Plasma, pero me parece que este estudio, de alguna manera, muestra las claras de los beneficios de la aplicación. Sí, sí, claramente, nosotros tenemos un estudio observacional aquí en la provincia, que curiosamente empezó el 15 de mayo, casi coincidente con la investigación del doctor Pollack, que además se realizó en varias sedes, pero entre ellas tres hospitales provinciales. Nosotros el 15 de mayo comenzamos con la primera transfusión de plasma, y en este momento ya estamos casi en las 7.000 personas transfundidas en toda la provincia. Nuestros números ya nos estaban dando, digamos, un resultado muy favorable, aunque no se trataba de estos tipos de ensayo clínico como el que realizó el doctor Pollack. Tenemos una diferencia de aplicación, nos está dando a nosotros 24% de mejora, digamos, en las no complicaciones, fundamentalmente, pero lo aplicamos hasta 10 días, digamos, después de que empezó la enfermedad, porque no siempre uno puede encontrar un paciente en los tres primeros días, como ha sido el protocolo de la investigación de la Fundación Infant. Ahora sí, claramente, toda nuestra evidencia y esta investigación prueban que el plasma funciona, porque ustedes saben que hace algún tiempo circuló una investigación del Hospital Italiano realizada en pacientes muy graves que decía lo contrario, lo cual a nosotros también nos coincide que cuando el paciente ya está muy grave, digamos, el plasma no hace diferencia. Claro, es importante marcar esa diferencia, Mario, ¿no? En el estadio en el que tiene que ser aplicado el plasma de convalesciente. Sí, sí, exactamente. En este caso particular, él ha utilizado en la investigación dos grupos. El grupo de mayores de 75 años, que las cifras indican que la letalidad es muy alta, y el grupo de entre 65 y 75, a condición de que tuvieran también algún factor de riesgo, los que más, los más habituales que tenemos hoy son diabetes, hipertensión, hiperobesidad y enfermedad obstructiva crónica, una especie de lesión pulmonar producida por el tabaquismo, ¿no? Pequena, estás en mute, Pascual. Perdón, no me di cuenta. Usted recién explicaba, Mario, cuáles son aquellos pacientes que pueden recibir. Ahora, ¿quiénes son las personas que pueden donar? ¿Toda aquella persona recuperada de COVID está en condiciones de ser donante? A ver, voy a separar, digamos. La investigación de Pollack, que probó la eficacia del plasma, es en ese grupo. En el caso de la provincia, el protocolo provincial está aplicando incluso en niños, o sea, en edades muy distintas, siempre y cuando existan altos factores de riesgo. Ahora, en relación a la situación del donante, tenemos algunas restricciones. Primero, no todas las personas que se enfermaron tienen suficiente cantidad de anticuerpos. Luego, también tenemos restricciones porque la persona que recibió plasma no puede donar. Y la tercera es que las mujeres que han tenido muchos niños, digamos, también pueden tener un factor que hace que no sean elegibles como donantes. Así todo, la cantidad de donantes en la provincia ya supera los 2.200 donantes en toda la provincia. ¿Y puede la misma persona donar en varias oportunidades? Sí, la verdad que nosotros estamos usando a veces 2, digamos, no hemos usado lo que se llama habitualmente el superdonante, digamos, porque sí, efectivamente, una persona podría donar muchas veces. En general, en la provincia, digamos, hemos tomado hasta 2, en algunos casos excepcionales 3, cuando el donante tiene títulos muy altos, que generalmente se asocia, pero no siempre con qué tan grave fue la enfermedad, ¿no? O sea, que cuando los síntomas son muy leves, generalmente los anticuerpos que se producen también son muy bajos. Sí. Mario, ya que Virginia le preguntaba cuáles son las características que debe presentar el donante de ese plasma, le pregunto una vez que ese plasma es transfundido a la persona que da con las características correspondientes para poder ser tratado con el plasma, ¿cómo es la evolución de la enfermedad? Leía por ahí que se convierte, digo, para entenderlo fácilmente, que la enfermedad se transforma como en un simple catarro o algo por el estilo, ¿es tan así? Bueno, en el caso que plantea el doctor Pollack, efectivamente tiene razón, porque hay que recordar que el paciente que está recibiendo el plasma casi no tiene síntomas, o sea, está recién diagnosticado, así que está empezando su enfermedad, y su enfermedad no evoluciona. Nosotros lo aplicamos en la provincia, con el protocolo provincial, en las personas que empiezan a complicarse, entonces vemos dos cosas, baja el riesgo de complicación grave, baja la cantidad de días de internación, y baja también el riesgo de tener que ir a cuidado intensivo, además de algo que es difícil de explicar en medicina, que es el testimonio de los pacientes que cuentan el impacto, o sea, cómo súbitamente mejoran por esta inmunidad pasiva, digamos, aquí se llama, digamos, a recibir el plasma de otro donante, ¿no? Sí, sí. Mario, ¿se va a empezar a utilizar este plasma en geriátricos bonaerenses? Digo, porque sabemos que han sido puntos muy críticos de la enfermedad, sobre todo, obviamente, porque allí viven personas ya entradas en años. Sí, 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 claramente. Bueno, nosotros en este momento, digamos, tenemos dos cosas. Primero, lo que se llama habitualmente el cerco epidemiológico, que es, digamos, la detección muy precoz. La verdad es que la provincia ha tenido un desempeño muy satisfactorio en lo que se refiere al tema de geriátricos por la intervención rápida. Nosotros estamos preparando ahora un protocolo nuevo que se aplicaría específicamente siguiendo el protocolo POLLAC, sería, digamos, o siguiendo esa investigación, sería primariamente a mayores de 75 años o menores de 75 con factores de riesgo, y lo estamos empezando a discutir con los directores de los hospitales provinciales para poder disponer también de esta segunda opción. Sí, imagino que estos resultados son noticias que se celebran, digo, porque son obtenidos incluso antes de la aplicación de una vacuna. Digo, de alguna manera es esa primera herramienta efectiva que sabemos que tenemos o con la cual contamos. Sí, sí, efectivamente. Y es más, digamos, después de tener la vacuna, también vamos a seguir trabajando con plasma porque podría darse la situación de que algunos pacientes de mucha edad no respondan a la vacuna. Entonces, tenemos el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, ellos, a pesar de la proximidad de la vacuna, están haciendo, reclutando plasma de todas maneras para personas de mucha edad. Capaz que es una burrada lo que voy a preguntar, pero digo, ¿qué pasa, qué efecto tiene el plasma si se pone de modo preventivo? No sé si me explico. Digo, no, si se le aplica a una persona que está en esta franja de los 10 días de diagnosticado. ¿Qué pasa si voy yo que no tengo ningún tipo de diagnóstico y me aplico el plasma? Bueno, el tema es el siguiente, digamos, para darles una idea. Yo les estoy, estaba compartiendo con ustedes números que son, por ejemplo, 2.000 donantes, como cada donante, cada donación puede usar para 3 pacientes, estamos acercándonos a los 7.000 pacientes, pero fíjense que en la provincia, por ejemplo, tiene 591.000 casos, digamos, diagnosticados desde que comenzó la pandemia. Si lo hubiéramos aplicado a todos, digamos, en ese momento, digamos, preventivo, digamos, tendríamos que haber aplicado 591.000 plasmas, digamos. Así que, digamos, justamente la variante que incorpora el estudio de Pollack es muy interesante, pero tiene una dificultad operativa y vamos a, afortunadamente, nos toma con un mejor stock de plasma, fundamentalmente porque ha venido bajando el número de casos, así que por eso lo podemos encarar, pero no hubiéramos podido encararlo, podríamos decir así, en mayo o junio. Seguro. Bueno, Mario, queremos agradecerle por esta comunicación con Radio Urbana. La verdad que ha sido absolutamente claro en la explicación de quiénes pueden donar, quiénes no pueden recibir, cómo fue el estudio, cómo se realizó. Así que, la verdad, es un gusto poder entrevistarlo. Bueno, pero muchísimas gracias a ustedes. Nosotros siempre agradecidos por la posibilidad de llegar, digamos, a los ciudadanos de la provincia, porque sin ustedes sería imposible hacerlos. Muy bien. Mario, le mandamos un saludo grande. Igualmente. Que siga bien. Gracias. Linares, Pascual, Total Normalidad, por Radio Urbana.